Que dolor igual harán que mi pecho acompaña Muerte vende en su guadaña que ninguno perderá Este es mi mayor tormento Este es mi mayor tormento Que dolor igual harán que mi pecho acompaña Muerte vende en su guadaña que ninguno perderá Música Este es mi mayor tormento Este es mi mayor tormento Música Música Este es mi mayor tormento Música Este es mi mayor tormento Música 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 Música